Yo quiero un gobierno moderado, un gobierno serio, un gobierno reformista y valiente, y eso implica, y por eso digo que prefiero muchísimo mejor un gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular. ¿Es una línea roja para usted que Vox no forme parte de ese gobierno? Yo es que prefiero que no se incorpore porque quiero un gobierno serio. Es decir, yo no quiero un gobierno con ministros proponiendo que legalicen las pistolas. Serán nosotros los que tengan que explicar, Rivera, Casado y todos los progres, que lo que pretenden es que en nuestra casa nos dejemos robar, matar y violar sin ningún tipo de resistencia. Y yo quiero un gobierno que respete las libertades civiles y avancemos en los derechos de los LGTBI o de las familias de gestación subrogada o muchos otros derechos que estamos pidiendo, las parejas de hecho que se conviertan con los mismos derechos que los matrimonios. Ahora bien, que Vox entre en el Parlamento y tiene que decidir la investidura, esa pregunta se la tienen que formular a ellos. Dice, prefiero que no, pero si... Yo no voy a hablar de, la palabra no es línea roja, es que quiero eso, eso es lo que voy a hacer, y por tanto Vox tendrá que escoger, tendrá que decidir si quiere a Sánchez de presidente o si quiere un gobierno de Ciudadanos. O sea, Ciudadanos se niega a que Vox entre en ese eventual gobierno. Yo he dicho que prefiero un gobierno sin Vox y con el PP Ciudadanos. Prefiere, pero lo deja abierto, no lo cierra del todo. Prefiere un gobierno de Ciudadanos y el PP, creo que es mucho más serio, mucho más riguroso, y luego no creo que sea bueno, he tenido algunas experiencias de tripartitos, ¿no? Cuantos más partidos en el gobierno, más difícil. Y yo creo que es mucho más sensato dos partidos que son constitucionalistas, que ya han trabajado juntos en algunos pactos, y que bueno, con nuestras diferencias, que las tenemos entre liberales y conservadores, creo que seremos capaces de formar un gobierno serio. ¡Gracias!